Estamos en la capilla San Geraldo Magiella, en la comunidad Palmas, recibiendo a San Antonio de Padua, debidamente escoltado por la policía de Puerto Rico y los feligreses. Llegando San Antonio de Padua, a la capilla de Palmas, bienvenido a San Antonio. Las campanas anuncian la llegada de 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 San Antonio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Hoy celebramos el cuarto día de la novena de nuestro padrón, San Antonio de Pablo. Y también celebramos la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En esta fiesta se celebra el contenido de la obra sacerdotal de Cristo, ministerio pascual en favor de los hombres, realizado una vez para siempre. Contemplamos el sacerdote. Contemplamos el sacerdote de Jesucristo como la cumbre y compendio de su acción salvadora en el mundo. Nos ponemos el sacerdote de Jesucristo como la cumbre y compendio de su acción salvadora en el mundo. Contemplamos el sacerdote de Jesucristo como la cumbre y compendio de su acción salvadora en el mundo. Contemplamos el sacerdote de Jesucristo como la cumbre y compendio de su acción salvadora en el mundo. Contemplamos el sacerdote de Jesucristo como la cumbre y compendio de su acción salvadora en el mundo. Contemplamos el sacerdote de Jesucristo como la cumbre y compendio de Jesucristo como la cumbre y compendio de su acción salvadora en el mundo. ¿Vendrá la gente que se vea para la misa? ¿O tendrá miedo? ¿Por qué es mal de estrés? Miren lo ridículo que son las supersticiones Aquí decimos mal de estrés Invitados unidos, bien de estrés ¿En qué quedamos? ¿En mal de estrés? ¿O en mal de estrés? ¿O en mal de estrés? ¿Ven lo ridículo que es la superstición? Y la gente se deja guiar por esto Y ese día, oh, oh, antes de estrés Oh, oh, bien de estrés No se les dejen engañar Yo sí quiero presentar a una persona muy especial Que está aquí de visita Es la hija de nuestro diálogo Francisco Caracito Que se encuentra acá, Iberice Que está aquí de visita Un aplauso para Iberice Nuestra hija de la iglesia Que está aquí de visitar a su papá Comenzamos esta celebración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y nosotros para prepararnos más dignamente Para celebrar esta Eucaristía Nos reconocemos negadores Y pedimos perdón al Señor Por todas nuestras ofensas Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor de piedad Señor de piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos Cristo de piedad Cristo de piedad Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo Señor de piedad Señor de piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdonen nuestros pecados Y los lleven a la vida eterna Amén 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 ¡Gracias! 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 Se pueden sentar, por favor.